Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso os voy a contar mis primeras impresiones del Seed Survival Gloria Victis, que es un juego que me ha sorprendido un montón para bien, en plan, no sabía ni siquiera que existía prácticamente, y lo he estado jugando bastante, y me ha gustado un montón, esta es la versión un poco de prueba de preview que nos han pasado gracias a Cochmedia por darme esta oportunidad, y os voy a enseñar un poco en qué consiste, básicamente es un juego, lo más parecido yo creo que es el Frostpunk, un juego de supervivencia, y en este caso nos ponen en la situación de que tenemos que sobrevivir durante un asedio, un asedio en el que están resistiendo unos soldados en un bastión, y tenemos que ayudarles también en la medida de lo posible, y tenemos que obtener recursos y sobrevivir, entonces es como super hardcore tío, en plan, me he pegado muchas estampadas, pero lo cortés no quita lo tal, en fin, que es muy divertido por otro lado, entonces eso mola y está totalmente en español, hay cosas que no están disponibles en esta versión de prueba, entonces no las podremos ver hasta que podamos jugar a la versión final, pero bueno, vamos a jugar al escenario principal con tutorial, es lo que hay chicos, tengo que enseñaros el tutorial, no pasa nada porque es como muy narrativo y está muy, muy, muy chulo, ¿vale? para que llegan unos vikingos, ¿no? Más como vana por el castillo, ¿no? Y aquí un señor que da bastante miedo Yo creo que este señor no me dejaría el trail Y aquí están al otro lado Chanchan, comienza el asalto chavales, ahora veréis como es, sexto día de verano no es así el juego todo el rato, ¿vale? hay partes narrativas, reino de Midland, empezamos a cosechar cuando los ismirianos aparecieron de ganado, no escogieron por sorpresa, los cuernos de guerra sonaron por toda Erdring, sus calles cubiertas de humo se tornaron rojas como la sangre de los habitantes, los guerreros salvajes de Kargald habían invadido nuestro hogar, la guardia de la ciudad luchó con valor, pero los ismirianos eran demasiados y los exaltantes no tardaron en llegar a la plaza mayor y prendieron fuego al centro de la ciudad, lo único que pudimos hacer fue enviar un mensaje de pedir ayuda, mientras los guardias cada vez superados se centraban en proteger a, chanchanchar aquí ya tenemos que hacer una de las opciones, los ciudadanos que huían o las trabajadoras que ponían a salvo los suministros, más a proteger a los trabajadores que ponían a salvo los suministros, sabiendo que en el futuro el castillo dependía de las provisiones de alimentos, los guardias dieron sus vidas para ayudar a poner a salvo a todos los víveres posibles, ¿serían los suministros adicionales suficientes para sobrevivir el asedio? De nosotros dependía de que su sacrificio no fuera en vano. La masacre continuó, calle a calle, plaza a plaza, el egipto ismiriano se hizo con la ciudad, matando a todo aquel que no lograse escapar a tiempo. Entonces los ismirianos prepararon sus máquinas de guerra y destruyeron la puerta que une la ciudad con el castillo. Pensábamos que las cosas no podían ir a peor, pero entonces avistamos a una figura monstruosa o los barracones fueron destruidos. Voy a poner que avistamos a una figura monstruosa. Al frente de los cargadianos estaba su infame campeón sin nombre. En mi vida había visto algo tan terrorífico como esta bestia. Todos habíamos oído historias sobre los inmensos sonorteños, pero jamás pensamos que veríamos a un hombre gigante recorriendo las calles de nuestra ciudad. La esperanza desapareció de nuestros corazones. Nos refugiamos en la fortaleza para intentar comprender la situación. Los suministros eran limitados y el portón del bastión estaba dañado, lo que nos impedía unirnos a los defensores. Los suministros atacarían pronto. El castillo, el único lugar libre de Edring, estaba bajo asedio. Nuestra tarea era apoyar a los soldados que luchaban contra los enemigos hasta la llegada de ayuda. El bastión debe resistir. Pues ahí está, Gloria Victis Sith Survival. Con esta pequeña introducción narrativa comenzamos el juego. Va a haber un pequeño tutorial. Tenemos que hablar con un hombre frente al muro. Este es el sitio interior del castillo. Aquí es donde tenemos que hacer nuestros edificios, nuestras construcciones y tratar de apoyar al bastión, ¿vale? Vamos a hablar con este señor. Hay ciclo día y noche, que es importante también. Reconoces al hombre que está ante ti. Es Bertram, un carpintero local. Es un alivio ver que ha sobrevivido, pero está claro que los acontecimientos del día anterior lo traumatizaron. Está ahí sentado, sin parecer consciente de tu presencia, temblando y apretándose la mano contra el pecho. Mientras compruebas si está herido, ves algo en la mano que tiene cerrada, una muñeca pequeña y quemada. Entonces es cuando te das cuenta de que este hombre ha perdido a su familia. Un dolor que no puedes aliviar, pero quizá una comida caliente pueda sacarle de su conmoción. La cocina ha sido destruida por los trabuquetes y es mirianos, así que tendremos que construir una hoguera. Entre tanto escombro no será difícil encontrar leña y otros materiales útiles. Vale, hemos de conseguir leña y entiendo que también algo de alimento. La música es bastante chula también. Recogemos todo y aquí tenemos que construir una hoguera. Ah, tengo que hacer primero el tocón, primero. Ok, voy a ponerlo en azul, es la zona que 100% es segura. De vez en cuando hay asaltos y en la zona amarilla nos pueden destruir nuestros propios edificios, entonces es un poco arriesgado ponerlos aquí. Pero bueno, vamos a ponerlo por aquí de momento. Vale, y aquí ya podemos construir, podemos cortar leña, vamos a cortar un poquito. Es muy importante tío la gestión de recursos en este juego tío, en plan empiezas con unos cuantos pero luego es una puta locura. Vamos a coger recursos de aquí, buscamos comida cruda y tenemos que hacer una hoguera entiendo para cocinarlo. Igual ni eso. Sí, tenemos para hacer una hoguera así que podemos hacerlo. Luego todos los edificios se pueden mejorar y hacer cosas más tochas. Voy a poner... Vamos a ponerla por aquí. Ya digo que todo esto esté expuesto, ¿vale? Al ataque enemigo, ya veréis. Y aquí le calcinaremos algo de comida y se la vamos a dar. Vale, vamos a hacer una comida de estas. Es un poco más microgestión desde luego. Bueno, no sé, es que también es mucha microgestión en Force Punk, ¿no? Así que no sabría deciros, pero es el juego que más me recuerda. Es un supervivencia, ¿sabes? Volvemos con Bertram. Sigue exactamente en el mismo sitio, temblando y apretando la muñeca contra el pecho. Tiene la mirada ausente y el dolor se refleja en su rostro. Es como si su mente estuviera atrapada en el momento más oscuro de su vida. Apenas es consciente de tu presencia, pero consigues obligarle a comer. Bocado a bocado, ves como su cara empieza a tener un mejor aspecto. Al acabar deja el conco vacío en el suelo y se queda dormido. Le dejamos dormir. Bertram se podría recuperar mucho más rápido si tuviese una cama, aunque fuera sencilla. Tenemos que hacer básicamente una puerta, ¿no? O sea, una cama, perdón. ¿Crees ese hombre que está junto a la puerta que lleva al bastión? Pues vamos a hablar con él. Está aquí. El soldado que tienes delante está cubierto de sangre. El cansancio se refleja en su mirada y la túnica de su armadura está hecha girones. No lo reconoce hasta que comienza a hablar. Es Galvik, un veterano miembro de la guarnición famoso en la ciudad por su amabilidad. La pérdida sutil y sus sobrinas le han dejado sin palabras. Otro duro golpe para un hombre agotado. Pero este no es el hombre el momento de llorar a los difuntos. Y si Miria atacará pronto. Debemos reabastecernos antes de que esto ocurra. Luego dice que hay un grupo de soldados buscando recursos por la ciudad, pero todavía no han vuelto. Necesita tu ayuda. ¿Qué quieres que haga? ¿Habrá algo en el taller de arcos de la ciudad? Necesitamos flechas, muchas flechas. Date prisa. Nuestras vidas dependen de ti. Vale, pues básicamente las flechas hemos de utilizarlas para dárselas a la guarnición. Vale, ahora por la noche podemos dormir descansando o saquear la ciudad. Vamos a saquear la ciudad. Tendría que haber cogido una antorcha probablemente. Y básicamente por la noche vas por la ciudad buscando recursos. Por aquí podemos correr porque no hay tropas enemigas, pero en otras zonas de la ciudad va a empezar a haber tropas enemigas que te pueden perseguir y te pueden matar personajes. Entonces eso es bastante peligroso. Tenemos que encontrar flechas sobre todo, importante. Hay varios recursos aquí para hacer una cama como nos dice. Vamos a hacer la búsqueda cogiendo... dándole a buscar más rápido. En esta zona lo podemos hacer porque, como digo, no hay guardias en esta zona, pero en otras zonas pues sí que los va a haber. Entonces habrá que ir con más cuidado. De hecho, esto que lo podemos quitar con una pala, pues ya es típico que... bueno, ya me han matado varios personajes ahí, entonces hay que ir con cuidado, ¿no? Vale, vamos a ir cogiendo todos los materiales que nos tenemos un contador de tiempo. Tenemos un contador también en cuanto se haga de día el personaje tiene que volver a casa. Y cuando va saliendo el sol es más fácil que te detecten porque hay más... hay más luz, ¿no? Simula eso el juego. Y luego también tenemos como un inventario que nos limita la cantidad de recursos que podemos coger, así que no todo... o sea, no podemos como coger cosas a las bravas, ¿no? O sea, no podemos llevarnos absolutamente todo. De hecho tiene pinta de que no voy a poder llevarme pues ciertos objetivos que teníamos. No hemos encontrado ni la tela ni las fibras, pero sí hemos cogido bastante madera. Vale, aquí tenemos fibras. Voy a intercambiarlo... es que realmente nos podríamos volver con esto, ¿no? Pero bueno. Por los enseres, los enseres me parece que no son demasiado útiles. A ver si encontramos uno más de tela y las flechas sería guay. No puedo cargar más cosas, ya lo sé, bro. A ver si encontramos algo. Tela. La tela nos faltaba uno de tela, así que vamos a pillarla por esta carne. Bueno, qué coño, lo puedo coger aquí, ¿no? Puedo cogerlo todo, de hecho. Vale, vamos a volvernos. Ya cogeremos las flechas mañana. Le damos este botón y el personaje volverá automáticamente al castillo. Podríamos coger más cosas, pero no tenemos... no tenemos más espacio en la mochila, entonces eso es importante. Volvemos. Y de momento pues hemos pasado una noche tranquila, no hay enemigos. Ya nuestro personaje tiene sed y está cansado, o sea que debería descansar, ¿vale? Vamos a hablar con Bertrand, no sé si le podemos hacer una cama. Parece que Bertrand se siente mucho mejor. La pérdida de su familia ha tenido un profundo impacto sobre él. Solo el tiempo podrá curar esa herida, pero finalmente el carpintero se ha recuperado de su conmoción y está listo para volver a unirse a la lucha. ¿Te llamas Flint, no? Pregunta. Recuerdo que viniste un par de veces a mi taller con Galvik. Gracias por ayudarme, ahora deberíamos atenderos a los animales y buscar agua potable. Bertrand tiene razón, hay que encontrar agua limpia. Por desgracia el pozo del castillo recibió un impacto directo en los trabuquetes. ¿Será posible recuperarlo si despejas los escombros? Hay que intentarlo. Bueno, como veis hay bastante, bastante trabajo ahora que hacer por aquí. Así que nada, vamos a ponernos a ello. Ahora ya tenemos dos personajes, podemos hacer varias acciones a la vez. Así que vamos a ir buscando recursos. Aquí son infinitos, en plan los podemos juntar todos. Así que eso está bien. Aquí habría que hacer una cama. Vale, le vamos a ir recogiendo todo. Luego los animales, por ejemplo, que tenemos por aquí nos dan recursos también, pero tienen que comer. Podemos tener un huerto también y hay que fertilizarlo. En fin, hay muchas cositas, ¿no? Veis aquí ya tenemos los cerdos, que de hecho, pues... Bueno, despejamos los escombros que bloqueaban el pozo, pero no ha servido de nada. El proyectil del trabuquete destrozó la base. El hueco está bloqueado y sería imposible despejarlo sin antes morir de sed. Si vas al mercado de la ciudad durante la noche, a lo mejor allí encontramos agua potable. Será peligroso, pero es la mejor opción que tenemos. Bueno, pues si queremos conseguir agua, ya sabemos lo que toca, chavales. Vale, los cerdos tienen hambre. Vamos a darle un poco de forraje. Este que recoge esto de aquí. Tenemos que hacer una cama, ¿no? Si no me equivoco. Vamos a hablar con las gallinas. Vale, un montón de recursos aquí también. A las gallinas quizá les podamos dar un poco de hierbas. Las hierbas sirven también para hacer medicinas, entonces... No sé, hay que ver cómo se va gestionando todo, ¿sabéis, chicos? En plan, son súper importantes los recursos. Vale, podemos hacer un secadero, una mesa de carnicería, un banco de trabajo. Era en el banco de trabajo donde era la cama. No, aquí eran los tocones. Vale, en plan, pero aquí no hay una cama hecha. Dormir en la cama. Igual es haciendo clic aquí me salen las opciones. Vale, y aún así vamos a hacer algún edificio para empezar a tratar la carne o algo más importante. Vale, en almacén. Banco de trabajo no lo hemos hecho, ¿no? Herramientas no, no lo hemos hecho. Estoy seguro de que no. Vamos a ponerlo por aquí. Vale, fabricar cama, ¿no? Hay cuatro espacios de camas. Vamos a hacer una. Importante. Y por la noche pues uno tendrá que descansar y otro tendrá que salir a explorar por la ciudad. Tenemos comida y hay que intentar eso, cocinar la comida, chicos. Gana mucho valor. Bueno, y aquí tenemos el bastión, ¿vale? Esto es como se prevé que vaya a ser la siguiente batalla. Les podemos enviar cosas para que les vaya mejor. La próxima batalla es en un día. Si hubiéramos tenido las flechas, pues podrían combater y ganar la batalla, pero creo que no lo van a tener fácil. Vale, aquí puedo hacer algo. De momento no podemos hacer nada. Vale. Vamos a intentar ver si podemos construir alguna cosa. Es que de momento... Vale, aquí ya no podemos construir nada más, ¿no? El secadero. Conservar carne o secar verduras. Esto lo vamos a poner. Uno por lo menos. Y este que corte algo de carne. De madera, perdón. Leña. Vamos a crear algo de leña por tenerla. Vale, y este está muy cansado. O sea, esta noche va a tener que dormir. Había que hacer flechas para los soldados, pero las flechas... Había que mejorar algún edificio. Coño. Necesitamos herramientas y leña. Vale, aquí puedo poner algo. Mira, podemos crear fibras. Se va a hacer de importante esto. Vamos a hacer fibras. Vale. Y creo que tengo bastantes edificios. La mesa de trabajo habría que mejorarla también. Estos son tablones. Voy a cortar tablones. Vamos a cortar unos cuantos tablones y a ver si podemos conseguir más madera esta noche. Va, aquí se está secando la carne. Aquí no puedo hacer nada, como hemos dicho. Y en la expensa creo que simplemente miramos nuestros recursos. No es como demasiado útil. Durante un asedio valen su peso en piedras, tío. Así que durante un asedio igual podemos mandarlos en seres esos, pero la verdad que no les ha dado nunca mucha utilidad. Vale, nada se va a hacer de noche. A ver si no es el tiempo de terminar esta tarea. Este está triste y no se siente bien. 10-30 descansar. O sea, este 100% va a tener que descansar esta noche. Vale. Perdón que estoy sediento. Aquí tenemos un trabuquete, pero no se puede usar en esta versión. Igual nos facilita un poco las cosas. No lo sé. No lo sé, la verdad. Estos quizá los he puesto un poco cerca. Pero eso es importante también mejorar algunos edificios. Aquí en la mesa de herramientas no sé si se podía hacer las flechas. Creo que no se está muy cansado. Vale, nada va a ser de noche. Y van a atacar al día siguiente. Si aquí podemos hacer flechas, necesitaríamos lingote de hierro. Se produce en el horno. Pues el horno no he hecho nunca, o sea que habrá que ver dónde coño se hace. Vale, pues este va a descansar por la noche y con este, con Bertram, vamos a ir a saquear la ciudad. Tiene un poco menos de capacidad, o sea que no es tan ideal que vaya él por la noche a saquear y tal. Pero bueno. Vamos a intentar cargar todo. Lo que podamos. Ya llegó. Luego se va poniendo más y más complicado. Es una locura. Vale. Vamos a intentar llevarnos todo lo que podamos. Y hay como ciertas interacciones por ahí. Mira, un poquito de agua. Perfecto. De hecho tendríamos misión de encontrar agua, así que genial. Bueno, de hecho esta es la zona del mercado, ¿no? Donde nos habían mandado. Más madera. La madera es súper importante, tío. Y eso, no sé hasta qué punto van a palmar mañana los... los soldados del bastión. Mira, aquí hay una interacción. Voy a darle. A ver qué era esto. Te estás acercando a la puerta de la ciudad que une el mercado con el puerto sin un atajo muy fácil en tus paseos nocturnos. Sin embargo, la puerta es sólida y está cerrada. Necesitamos una llave que no tenemos. Vale. Pues si encontramos una llave ya sabemos. De momento no tengo ni la menor idea de dónde está. Esta va a ser de rejugarlo. Entiendo que al final te la acabas aprendiendo. Vea, tenemos el agua. El agua se la podemos dar a los... a los... a los soldados o bebérnosla nosotros. Con una antorcha podríamos quemar esto. Y una pala. Perfecto. La pala nos sirve para abrir el camino a la otra zona de la ciudad. El problema es que hay como un evento más tarde que necesitamos una pala. Y me gustaría poder... veis, ahora podríamos quitar esto, ¿no? Pero me gustaría poder hacerlo yo. ¿Aquí podemos llegar? No. De aquí tampoco podemos llegar, si no me equivoco. No. No, hay que quemar esto con una antorcha. Me tendría que haber cogido una antorcha esta noche. Se me ha olvidado totalmente. Además de eso me acordaba. Pero bueno. Busca el taller de arcos. Mapa M. Ah, estamos a punto de llegar. Es esto el taller de arcos. Aquí deberíamos conseguir unas flechas. Has encontrado el taller de arcos. Los isimirianos ya han pasado por aquí. El edificio ha quedado saqueado y quemado. El dueño cuelga de un árbol cercano con una docena de flechas clavadas. Mientras observas la destrucción, un viento escalofriante te recuerda a qué has venido. A buscar flechas para los soldados. A ver qué encuentras. Te extrae las ruinas en busca de flechas. El tiempo pasa y no encuentras nada. Pero cuando estás a punto de rendirte ves un destino en la oscuridad bajo una viga rota del techo. Podría ser... Sí, flechas para las tropas del bastión. Conseguimos sacarlas. De repente la viga se derrumba sobre ti y te aplasta con todo su peso. Un intenso dolor recorre todo tu cuerpo. Te cuesta mucho liberarte, pero al salir ves que algo ha cambiado. Alguien ha bajado el cuerpo del artesano de arcos. Una anciana está inclinada sobre él, a la sombra del árbol. Llora agotada. Deduces que es su madre. Se ha jugado la vida para bajar a su hijo y enterrarlo en una tumba poco profunda. La mujer intenta moverlo, pero se corta con el hacha que tiene bajo el cinturón. Ayudarle a enterrar el cadáver o coger el hacha e irse. Vamos a ser full ratas. Voy a coger el hacha y me voy a ir. Con la incredulidad patente en sus ojos, la mujer se queda paralizada y no intenta detenerte. Solo al irte escuchas un susurro. ¿Qué clase de monstruo puede robar así a un muerto? Te vas en silencio con el hacha. A ver, ella no la necesitará, por un lado. Y por otro lado, mal que nos duela. Este agua se puede hervir en loguera. Vamos a coger el hacha. Que el hacha se la podemos mandar también a los combatientes. Y vamos a dejar aquí algo de madera. Y luego, chicos, en plan... He tomado la otra opción en otra ocasión y no daba nada. Entonces, yo qué sé. Vale, esto es para ir a una zona de la ciudad que no podemos ir y esto nos queda de explorarlo. Pero bueno, nos volvemos ya para el castillo. Ya cogeremos esto mañana si podemos. Y bueno, hemos completado la tarea de conseguir agua y llevar las flechas al castillo. A ver si se las podemos dar porque creo que hoy va a haber un ataque. El asalto enemigo va a comenzar. Ahí está. Vale, pues vamos a intentar mandar al bastión todo lo que podamos. En este caso, el hacha y las flechas. Vale. Enviar. Ahora se prepara aquí el envío y se lo vamos a hacer. Y ahora tenemos que usar una vende improvisada. Nuestra tiene que beber agua. Está deshidratándose. Parece que podemos recoger algo. Y aquí ya hemos mandado algo al bastión. Está bien para que aguanten un poco. Vale, esto no lo podemos mejorar. La hogar tampoco la podemos mejorar. Y el almacén sería muy bueno mejorarlo. Nos faltan materiales. Hay que intentar conseguir más, tío. Vale, vamos. Aquí a ver si puedo hacer algún edificio que no tengamos. Es que tener más secaderos sería muy bueno, tío. Vale, comienza el ataque. Estamos 36 a 35 de daño. Deberíamos ser capaces de ganar. Voy a construir... Es que otro secadero molaría bastante, eh. Vamos a hacer otro secadero, tío. Cuantos más mejor. Que es que los secaderos tardan bastante en completar sus movidas. O sea, ya tengo aquí junto, pero parece que no podemos. Ok. Pues no, no podemos ponerlo por aquí. Lo malo es que si golpean los edificios hay que repararlos también, ¿sabéis? Entonces es un poco movida. Lo bueno es que podemos recoger las piedras que nos tiran y darles algún uso a esto. Vale. Y este que hago un compostador. Vamos a intentar ponerlo cerca de... De los cerdos. Estaría bien. Vale. Aquí podemos colocar algunas fibras. Hacerse. De lujo. Ahora recogeremos todo esto, ¿vale? Vale. Vamos a recoger esto. Se lo podemos mandar además salvación. Que le sirve un poco para regenerar la piedra de la fortaleza. Mira, con comida podrida podemos hacer fertilizante. Y esto se lo damos a los cerditos. O a quien sea, ¿no? Vale. Si ganamos esta fase, le hemos ganado. Perfecto. Pero los defensores han sufrido daños, creo. Hay que hacer unas vendas. Hay que hacer un herbolario, tío. Cierto. No sé si lo he hecho. A ver qué nos pide. Herbolario. Tablones y herramientas. Pues creo que podemos hacer ambas. Creo. Las herramientas igual no. Una dura batalla. No ha muerto ningún soldado. Se ha herido uno. La moral está bien. No ha sufrido daños la guarnición. Y hemos perdido las flechas. Vale. A ver, ¿yo qué quería ver aquí? Quería ver las herramientas. Herramientas. Vamos a hacer una. ¿Qué más nos faltaba? Cuatro tablones. Vale, tenemos que cortar cuatro tablones. A ver si tenemos madera. Creo que sí. No tenemos madera. F absoluto. Vale, pues vamos a rebuscar aquí. A ver si hay algo. Tarda bastante en hacerse. Con suerte encontraremos algo. Vamos a lastimarme las herramientas, ¿no? Habría que hacer vendas. A ver si nos da tiempo. No lo sé. Vale, vamos a cancelar esto. Vamos a hacer vendas. No me han herido. Pero tenemos vendas. Sí tengo vendas. Y vamos a mandarles también las rocas. Que con esto, como veis, reconstruir un poco la fortaleza, ¿vale? Y Bertrand debería curarse también, tío. Pero es que no sé si tenemos... No, tenemos una venda improvisada. Vale, podemos hacer que utilice una. Espera, termina esto ya que estás. Vale, utiliza una venda. Y que duerma. Esta noche le toca dormir. Vale. Y te vas a dormir en la cama. Tenemos que explorar con Flint. Ya que podemos hacer esta noche. Porque creo que ya tenemos que entrar en la otra zona. Y da un poquito de miedo, la verdad. Vamos a pasar ya hasta la noche. No hay nada que hacer. Bueno, ahora empieza a ponerse ya complicado, ¿no? Bertrand que descanse. Y con este vamos a explorar la ciudad. Vamos a pillar eso sí. A ver, mínimo la antorcha. La pala de momento no. Pero mínimo la antorcha sí que la vamos a pillar. Porque queremos abrir la zona esta que estaba bloqueada, ¿sabéis? Es que luego aquí aparece como otra interacción. Pero ahora mismo no la podemos... No sé, no sale. No sé cuándo saldrá, la verdad. Vamos a coger este agua oxidada. Que hay que hacerla hervir en la... Hay que hacerla hervir en la hoguera. Que no se me olvide. Vale, más agua. Perfecto. Tenemos buena reserva de agua, eso sí. Podríamos mandar también una poca al bastión. Que les vendrá bien. Y con suerte no atacarán esta noche. Pero vamos a prender fuego a esto. Y recogemos lo que hay aquí. Y ya entiendo que tendríamos que abrir el camino al otro lado. El problema es que hay guardias enemigos, tío. Y no hay forma de pelear con ellos. O sea, te parten la cara que flipas. Mierda. O sea, te parten la cara... A lo bestia, tío. Es una locura. Mira, madre y fibra. Nice. Y una armadura ligera dañada. Esto se puede reparar en el taller de herramientas, si no me equivoco. Taller de reparaciones, whatever. Y de momento no voy a utilizar la pala para abrir el siguiente camino. En el siguiente camino hay un montón de recursos, obviamente. Pero... Dado que pienso que me van a partir la cara... Vamos a tener paciencia de momento. Que no hay ninguna prisa por morir. Vale, más madera por aquí. Y creo que ya estamos. Podemos interactuar con esto, pero es un camino que está cerrado. Esta puerta llega a la prominencia del mercado principal, pero fue totalmente destruida por un proyectil de trabuquete. El camino está completamente bloqueado por escombros y vigas, pero parece que se podría despejar desde este lado. Tendrías que caminar mucho menos para volver al castillo. Los escombros están aplastados y bloqueados por varias vigas del techo. Dada la forma en la que están atrancadas, solo se pueden mover desde el otro lado de la puerta. Parece que las maravillas de la famosa prominencia se irán fuera de tu alcance. Pues eso, no podemos ir de momento, así que nos volvemos para el castillo. Y a ver qué pasa el siguiente día, ¿no? Recoge objetos útiles para los soldados. Esto no sé a qué puedo hacer referencia ahora mismo, la verdad. Creo que tendríamos que entrar en otra zona, básicamente. Galvik ha vuelto. Tiene un aspecto peor que antes. La última batalla debe haber sido intensa. Te cuenta que hay soldados heridos tras el asalto isimiliano. Los defensores necesitan vendas desesperadamente, así que hay que reparar sus almas. Y eso no es lo peor, añade Galvik. Los exploradores han visto a soldados del Imperio Sagmariano al sur. Sagmar. La flota sagmariana ha venido a atacar nuestras tierras o a los isimarianos. Por ahora son una incógnita. Tras contártelo todo, Galvik regresa al bastión. Sus andarias de un tan agotamiento y te preguntan si volverás a verle tras la próxima batalla. Bueno, ha sido una noche tranquila. Probablemente la siguiente haya guerra. Y tenemos que hacer tres comidas. Construir el herbolario y crear varias vendas improvisadas. A ver, si podemos hacer ya el herbolario. Estaría bastante bien. Que beba agua este hombre, por Dios, primero. Y comida, hay que hacer comida, tío. A ver si podemos cocinar algo. A ver. Si o si puedo hacer el herbolario porque me faltan tablones. Vale, tablones necesitamos cuatro. Vale, y tú vente a que si podemos cocinar. Podemos ir al gallinero, podremos coger algún huevo. Yo entiendo. Sí, de hecho, necesitamos huevos para hacer comida. Con suerte nos darán dos. No creo, ¿no? Pero bueno, como digo, con suerte. Dos, perfecto. Vale, bastante poder acabamos de tener aquí. Vale, nos faltan materiales. Solo puedo hacer una comida, tío. Ah, puedo tener... Si tuviera más leña podemos hacer dos. Pero necesitamos tres. Vamos a hacer un poquito de leña. Eso sí. Pero claro, es que es difícil saber en qué gastas los recursos, ¿sabes? Busca o crea vendas improvisadas, tío. Eso no sé si era en el herbolario. Creo que no. Vale. Vamos a beber un poco de agua. Claro, porque luego los nuestros tienen que comer también, ¿sabéis? Vale. Pues no sé muy bien qué hacer. Con este hombre. Antorcha, flechas no podemos hacer. Antorcha no quiero hacer. Podemos cortar un poco más de leña. Ahora vamos a hacer el herbolario. Eso sí. Espera, no voy a cortar más leña de momento. No sé si lo necesitamos para hacer el herbolario. Sabéis que es típica aliada. Herbolario ahí está. Bueno. Parece que estamos bien. Vamos a ponerlo por aquí de momento. Va, entonces necesitaba cortar un poco de leña. Vamos a hacer una unidad solo de momento. No me fío nada. Los cerdos los podríamos sacrificar. Esto tarda mucho, tío. Y creo que no se suele conseguir un poco una mierda. Pero bueno, rebuscan ahí y a veces encuentras algo interesante. Pero en general no suele ser lo suyo, ¿no? Vamos a subir un poco la velocidad. Mientras termina de hacer esto. A ver si tuviéramos algún soldado, algún personaje más. Pero si las viendas improvisadas es que no sé exactamente dónde se crean. A ver si nos da tiempo de hacer algo más que construir solo esto. Porque hay que recoger las armas de los soldados y hay que repararlas. Vale. ¿Qué se hacía aquí en el herbolario? Vale, viendas improvisadas. Necesitamos fibra. Fibra estamos creando, así que bien. Vale. Busco crear viendas improvisadas. Solo con crear una no es vale. Vamos a crear solo una. Vale. Y tenemos que recoger las armas. Que esto es así. Y habría que repararlas y mandarlas a la bastión. Que va a haber batalla en breve, supongo. Vale, vamos a recoger esto. Bueno, es que está a punto de terminar de buscarlo. Casi mejor esperamos. Voy a volver a subir la velocidad. No sé si le va a dar tiempo. Bueno, creo que si pasas de día se queda como el trabajo a mitad, ¿sabes? En plan, puedes contenerlo al día siguiente. Si encuentra algo. Unas flechas. Mira, ni tan mal. Vale, vamos a ver si podemos reparar algo. No, deja de buscar, bro. Vale, aquí hemos terminado también. Ey. No, no era aquí para reparar, mierda. Vale, será algún edificio nuevo. Vale, aquí hemos conseguido un poco de fertilizante. Vale, era aquí, ¿no? Taller de reparaciones. Necesitamos herramientas y tablones. Vale, vamos a ver si podemos hacer alguno. Creo que no. Vale, se va a hacer ya de noche, o sea que nos da un poco igual. Herramientas y tablones. Herramientas nos faltan. Tablones y fibras. Fibra estamos sacando. O sea, tablones. En general necesitamos hacer tablones. Vale, no sé cuánta madera nos queda. Pero en plan, se va a empezar a complicar esto. Vamos a hacer seis tablones. Es que no sé, igual debería mandarle algo ya. Esto es la venda improvisada. Arco. Y un poco de comida. Es que creo que hay... Bueno, es en dos días la batalla. Realmente. Tenemos un día más para prepararnos. Si nos da tiempo a mandárselo. Esto es bastante rápido. Ah, mierda. Vale. Pues este duerme. Y este sale a saquear la ciudad. Pero es que el problema de saquear la ciudad... Es que creo que no quiero, tío. Es que el problema de saquear la ciudad... Es que ahora no tenemos como ningún objetivo que coger... Salvo que nos quedamos cargando la pala. Y la pala es que creo que es importante. Vamos a dormir en el suelo. Vaya noche tranquila. Vale, seguimos. Hay que conseguir comida. Y hacer el taller de reparación, es cierto. Vale. Entonces necesitamos tablones... Y fibra. Vale, vamos a recoger fibra de aquí. Esto lo podríamos cancelar si quisiéramos. A ver si nos da con los recursos que tenemos para reparar y tal. Vale, bastante fibra. Perfecto. Vamos a traerlo para aquí para hacer el taller de reparaciones. Podríamos poner más fibra a hacerse, la verdad. Bastante importante. Taller de reparaciones... Taller de reparaciones... Hay que hacer las herramientas primero, es cierto. Vamos para aquí. Claro, estos tienen que comer también, ¿sabes? Ah, ya puedo hacer las herramientas. Perfecto. Y ahora solo nos queda hacer el taller de reparaciones. Entonces, si tenemos carne y tal, pero... Si no le podemos dar uso, pues tú me dirás, ¿no? Tú me dirás de qué nos puede servir, tío. Vale, este va a terminar ya. Vale, vamos a poner aquí algo en el secadero. Con este personaje. Más fibras. Vamos a poner más fibras. La carne no la puedo secar. Vamos a poner algo de fibra. Que ya estamos haciendo, creo. Pero bueno. Yo qué sé. Y ahora mandaremos todo lo que podamos al taller de reparaciones. Perdón. A la guarnición. Que combaten mañana, creo. O sea, esta noche creo que combaten. Compostador. Me falta un tablón. Vamos a poner aquí a hacer más fibra. Y aquí algo de tablones. Y nos quedamos sin leña, ¿eh? O sea, que se acabó. Esto es lo último que podemos hacer con leña. Vale. Los huevos y por ahí. Habría que ver qué podemos hacer. Ahora miramos si podemos hacer algo en la hoguera. Vale. Y tú aquí. El taller de reparaciones. Voy a ponerlo aquí, por ejemplo. Y podemos hacer un poquito más de comida. Con el huevo. De momento parece que no tienen hambre los animales. Y con esto podríamos entregar tres comidas, por cierto. ¿Puedo cancelar este envío de suministros? Vale. A ver si nos da tiempo a reparar algo. A ver, aquí no puedo hacer nada más. Vamos a la pocilga. Vale. A ver si podemos hacer algo en el herbolario mientras tanto. Mira, otra venda improvisada. Vamos a hacer dos. Ahí se las mandamos también al bastión y que estén ahí bien potentes. A ver si podemos reparar aquí alguna armadura o algo. Vale. Mira, podemos crear un hacha. Y esto se puede reparar también. Vale. Es bastante rápido. A ver si nos da tiempo de hacerlo todo hoy. Sería brutal mandarle todo esto al bastión antes de que combatan. Vale. Y el hacha, ¿no? Vale. Aquí termina una venda. Vale, vale. De lujo. Creo que nos da tiempo. Se hace bastante rápido el envío. Me espero a la venda. Aquí tienen hambre. Listo, ¿no? Les va a faltar flechas, pero bueno, alguna le estamos mandando. A ver, y esta venda de momento nos la quedamos, que tampoco va a pasar nada, ¿no? Vale, todo completado. Perfecto. Ole. Con estoy orgulloso a mí mismo. A ver qué pasa esta noche. A ver qué pasa. Este hombre tiene que beber. Me ha dado un trago. Y tú también tienes que beber. Me he echado un trago. Y comer ya está más jodido, chavales. Comer ya está más jodido. Pero paciencia. Claro, cuando me ataquen todos estos edificios nos los pueden reventar, ¿sabéis? Bueno, a ver qué pasa. Vamos al día siguiente. Este que descanse, ¿no? Vamos a dormir con los dos. Creo que no tengo nada que hacer. El asalto enemigo va a comenzar. Vamos allá. Vale, pues ahora hay que sobrevivir este asalto. ¿Y dónde están mis hombres? Aquí. Tiene hambre, tío. Es que... No sé si se puede hacer algo con la comida esta, tío. Hay algo que se puedan comer. Medicina. Hay que procesarlo en la mesa de carnicería. Vamos para la mesa de carnicería. Es que igual se me mueren, ¿sabes? Igual se ponen literalmente muriendo de hambre. Necesitamos más madera, no sé ya. Pero veis, entrándonos en el bastión hemos dejado de lado otra cosa, ¿no? Sí. Hay que nos piden para la mesa de carnicería porque esto supongo que se me olvidó de hacer. Madera a muerte, tío. ¿Cómo pillas nueve de madera, sabes? Tengo que comerme esto tal cual. Pues o me salvan las gallinas o nos tenemos que comer un cerdo o algo, tío. Ahí está, comienza la batalla. Vamos a ordenar a nuestros personajes que se escondan. Vale, y nos han empezado a quemar esta construcción. Tenemos que ir con alguien. Tenemos que ir con alguien a evitar que nos la quemen porque obviamente nos ha costado unos recursos. Pero esto es arriesgado, obviamente, para él, ¿no? Este no viene ni siquiera, ¿no? Este está muriendo. Y claro, reparar los edificios luego nos cuestan cositas también. Emociona, ¿eh? Pero bueno, si al menos vamos apagando el fuego. Sé que nos podemos comer un huevo o algo. Pero eso, dándole como mucha importancia quizá al bastión en esta partida. Pues hemos dejado de lado un poco nuestros personajes principales. Y probablemente se nos mueran de hambre. Es que no sé. Para sacrificar los cerdos que había que hacer. Pero igualmente creo que nos darían como comida, ¿sabéis? No sé si podréis reparar algo de esto. No recuerdo la última vez que comí. Yo tampoco, bro. Vale. ¿Puede este comerse el huevo? Vale. Está yendo a comer. Si podemos reparar esto con este mientras. Vale. Si no nos cuesta recursos este de aquí porque hemos salido mucho en repararlo. Vale. Sigue funcionando. Salvamos un poco la situación. Yo qué sé, tío. Se ha comido un huevo, tío. Ya me dirás todo lo que le habrá llenado al pobre hombre. Vale, parece que estamos venciendo, tío. La batalla ha terminado. Nuestros soldados todavía aguantan con las piernas bañadas en la sangre de los enemigos que intentaron atravesar las murallas. Uf. Está muy tenso esto, chavales. Victoria aplastante. Es la verdad que conseguí una victoria tan sonora. Fijaros la cantidad de recursos que hemos perdido. Buena de la guarnición estable, soldados caídos, soldados heridos, daño a muralla. En fin, locura absoluta. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os esté molando. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.